¡Increíble! Vecinos de San Juan del Urigancho van al Mall Aventura de San Juan del Urigancho para poder tomarse fotos con los iPhones que tendrían en venta. Sí, y parece que este mall no deja de sorprender y ahora resulta que mediante las redes sociales habrían compartido unos videos en donde uno de los iPhones se encontraba repleto de fotos de personas que habrían asistido a este centro comercial para poder tomarse fotos con este celular. ocasionando las sorpresas y risas de muchos usuarios en las redes sociales. Atención personal de Calzado y Juan Gil, acercarse a su avión. Atención personal de Calzado y Juan Gil, acercarse a su avión. ¡Papos de Calzado y Juan Gil! ¡Vamos! Sin duda alguna es increíble como no deja de sorprender las ocurrencias que estarían sucediendo en este mall ubicado en la prestigiosa zona de San Juan del Urigancho. Al punto de que muchas personas habrían abierto un debate mediante las redes sociales diciendo que si fue buena idea el construir un mall en dicha zona. Aún así se puede notar la emoción de muchos de los vecinos de la zona residencial de San Juan del Urigancho al tener un mall cerca de sus casas al punto de tomarse fotos con los celulares que estarían a la venta. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que estaría sucediendo en el mall Aventura Plaza de San Juan del Urigancho? ¡Gracias!